Familiares y amigos velaron los restos de Ernesto Chávez, el joven médico que falleció en un trágico accidente en carretera a Masaya. La doctora Olga Chávez, madre de la víctima, pide a las autoridades se haga justicia y el caso no quede en la impunidad. Agradezco la muestra de solidaridad de mis compañeros de trabajo, principalmente mis colegas, mis autoridades anteriores, esos amigos sobre todo que se desbordaron con tanto amor, jóvenes, porque Jorge tenía amistades de todas las edades, Jorge era muy versátil, jóvenes, ancianos, niños, por lo que él era tan obvial, tan divertido, tan cómico. Entonces agradezco a todos ellos porque se han presentado y han venido a manifestar el amor grande y respeto y admiración que le tenían a Jorge. Jorge, este es un crimen, este es un asesinato, este es un asesinato, porque un arma, un arma, y el que no la sabe usar y la usa, comete un crimen. Un alcohólico que viene conduciendo un auto a exceso de velocidad y viene alcohólico y mata a otra persona, es un crimen, porque él sabe lo que va haciendo. Sabe porque sabe que si está tomado no debe de conducir, porque a él no le pasó nada, pero aquí mató la vida de una madre, de una esposa, de unos hijos, de unos hermanos. Es más que crimen, espero en Dios y en el gobierno de que sí hay una justicia, ya es demasiado, esto no puede quedar impune. Chávez es recordado como un joven alegre y sus amigos expresaron solidaridad para la familia adoliente. Logramos compartir un buen tiempo con él y más que el tiempo fue el cariño que él nos brindó, su tiempo de vida, que era una persona muy joven, pero muy carismática. ¿Cómo califican, doctor? Es una persona excelente, un buen profesional y una persona muy amable y muy humana. ¿Lamentan esto? Claro que sí, profundamente, creo que todo el Cermesa está conternado con este problema que nos pasó, ¿verdad? Claro, nosotros confiamos en Dios. Aún se desconoce el resultado de las investigaciones realizadas por las autoridades. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.